Chavales, se ha liado muchísimo, no tenemos ni idea de dónde está Wilder, he salido aquí fuera de la casa, se está haciendo totalmente de noche y no tenemos ni idea de dónde está. No está respondiendo al móvil, hemos gritado su nombre y le hemos dicho que el juego ha terminado, que ha ganado, a ver si salía y no ha salido y no tenemos ni idea de dónde está. ¡Hey, what's up! Bienvenidos de nuevo al canal, hermanos, mirad dónde estamos hoy. Se ve bastante épico, ahí dentro de este salón hay un montón de amigos que vais a ver ahora. Y os lo digo, hermanos, aquí se va a liar muchísimo, o sea, mirad esto, mirad esto, aunque esté helado, bueno, está épico, la verdad. Luego por aquí tenemos las habitaciones y la mía es exactamente esta, 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 esta. ¡Hey, what's up! Vale, entramos a la habitación, mirad esto, abro aquí y... ¡Oh, man! Luego por aquí ya he puesto mi ropa y efectivamente detrás de la ropa tengo algo para atacar a todo el mundo en el caso de que vinieran a la habitación. Aquí dormiremos, André y yo. Y como no podría ser diferente para inaugurar la casa, vamos a hacer el último en ser encontrado, gana 1000 euros. Os voy a presentar a todas las personas que hay dentro de la casa para que veáis quiénes van a participar y este será algo especial, ahora entenderéis por qué. Así que vamos a presentar a todos los miembros de la casa y vamos a empezar, el último en ser encontrado gana 1000 euros. No, en serio, mirad qué, 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 qué epicidad. Y por cierto, si algún día quiero ir al río a pescar una trucha, pues bueno, también lo tengo aquí nada más salir de la casa. Eh, chavales, fuera de coña, me estoy pensando en meter en la piscina, pero no sabéis, no sabéis el frío, el frío que hace. ¡Es una locura! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Eh, voy a presentar a toda la casa, ¿vale? Vale. Venga, voy para allá, chao. Chao. Eh, prepárate ahora que jugamos a el último en ser encontrado. Vale. Chao. Aparte aquí hay un montón de habitaciones que ya iréis viendo cada una de quién son. La mía es esta y es como, todo esto son habitaciones y todo esto son baños. Uno, otro, otro, todos iguales. Vale, os voy a presentar a toda la casa. Tenemos por aquí a Eris Barabaja Teres y luego tenemos aquí a... ¡Eh, qué felocito! Bastísimo. Vale, el último en ser encontrado gana 1000 euros. ¿Os parece bien? Yo lo veo. ¡Corredes, corredes! Broma, 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 broma. Paramos, lo hacemos bien, lo hacemos bien. Una y no más. No más pasa. Se acabó, vale. Aquí está Wilder. Eh, a.k.a. el ninja. Aquí tenemos a Angelita. Buenos días. Hey, Angels para los amigos. Me ha dicho que le encanta que le llamen Angels. Entonces son... Es mentira, pero bueno. ¿Seguro? No sé por qué me llamas así. No sé, Angels. Es como Wilder, como Lighting Show. Angels, como Diego. Como Andrew también. Andrew, claro. Y tenemos a Vatori. ¡Díselo! ¡Díselo! Así que esta es la casa. Vale, estaba aquí por fuera. He venido por aquí y me acabo de dar cuenta que la casa es como enorme. O sea, como 10 veces más grande de lo que pensaba. Vengo por aquí. Vengo por aquí e incluso me podría meter en el río. ¿Qué? Eh, no entiendo nada. Te lo juro, no entiendo nada. Chavales, este vídeo va a ser especial porque vais a ver exactamente lo mismo que yo veo. Sé que es un poco ridículo, pero creedme, quedará épico. Y estaréis aquí con nosotros como uno más. Así que vamos a empezar la primera ronda de El Último en Ser Encontrado. Gana 1000 euros, primera persona. Chavales, chavales. Vale, me encanta ir así por la casa, bro. Sí, bro. Dios. Vale, tenéis un minutito para esconderos por la casa. Tres, dos, uno, fuera. Corred, corred hacia allí, corred hacia allí. Vale, perfecto. Mira, me robó una cámara por aquí, un PC por acá. Eh, vale, increíble, o sea, no me puedo creer que literalmente esté grabando así. O sea, lo bueno es que también puedo grabarme a mí mismo y creo que es la mejor compra que me he hecho. O sea, lo guay de esto es que podéis ver vosotros lo mismo que yo veo como si estuvierais aquí. Que eso es épico, épico, épico. Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido. Vale, vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí, vamos. Dejo la chaqueta aquí. Vale. Uy, he visto a alguien, he visto a alguien, he visto a alguien, cien por cien, cien por cien. Mira de esto, mira de esto. Oh, shit, pillado. Pillado. Vale, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Está complicado ponerse por aquí, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Tú crees que habrá alguien más? Espera, ¿a qué otra habitación que me había visto? Vale, está abierta. ¡Qué rico huele esto! A ver, aquí no están, aquí como una sábana. Y, oh, Willer, pillado, bro. Vale, aquí normalmente las parejitas suelen venir juntas. ¡Ay, Ángela, te pillé! Yo, pero es... ¿Te parece brutal esto, bro? Me parece la polla. Pero no es un poco ridículo. No, es un investigador. Vale, siguiente. Vale, me queda Salva y me queda mi propia novia. Uy, qué rarillo aquí mi coleguilla, shoot. Echando un vistacillo. Pero estaba bien. Sí. A ver. Vale, es brutal, bro. ¿El qué? No, Iris no ha encontrado aún. ¿Era es el niño que ya ha salido tampoco, no? No. Ni a Andrea, bro. Es que ha salido corriendo hacia este lado. Vale. Vengo por aquí. ¡Eh, yo estoy aquí en la ventana y aquí pillo a alguien! ¿Pillo a alguien? ¿Pillo a alguien? No, no me lo creo. Vale, entro. Uy, aquí tiene pinta de ver a alguien, ¿eh? Vale, voy por aquí. No, no ve a nadie. Eh, bro, chavales, es un problema. No encuentro a nadie más ahora mismo. ¿Azul arriba? ¿Caliente, caliente? ¿Al espejado? ¿Caliente aquí? ¿Los anotados? ¿Arriba? Arriba. Arriba puede avanzar. Vale. Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Uf! Oh, nice car. Vale, arriba. Nada, no hay nadie. O sea, desde aquí podría ver, creo que absolutamente todo. Y no veo a nadie. No me lo creo. ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Dos en uno. Dios. ¿Hemos sido los primeros de acusados? No, los últimos. Queda solo Andrea. ¡Ah, vamos, vamos! Mierda, pensaba que había ganado los mismos. No, no, no. Es que tengo... ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Yo he hecho una historia incluso. Estaba que joder. Bro, ¿sabes que me iba a ir? ¡Ha sido épico! ¡Nos vemos! Vale, me queda mi propia novia. O sea, bro, se ha liado muchísimo. Están dentro de tu coche los dos. Bueno, lo verás en el vídeo. A ver... A ver... Y queda mi señora novia. Vale, no tengo... Literalmente no tengo ni idea de dónde está. A ver, esta puerta... Aquí en este hueco no hay nada de nada, absolutamente nada. Ahí entran los encontrados. Y me queda aún mi novia. O sea, creo que va a ser imposible encontrarla. Voy a ir habitación por habitación. ¡Uy! ¿Esta está atacada o es que hay una novia dentro? ¿Vale? Quizás una novia detrás de las cortinas, debajo de la cama... No. Revisión hecha. Cambio de cámara y... Esta... Esta creo que está abierta porque ahí dentro están mis armas y... ¡Mi niña! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Sabes que he cambiado de cámara y todo entrado al cuarto, he salido y he vuelto? Tengo que decirte que eres la última, amor, y que has ganado mil euros. ¡Toma ya! No me lo puedo creer. El más... El sitio es más tonto. El más fácil, pero me he ido lejos. Es que... ¿Sabes que me he encontrado a Iris y a Salva dentro de un coche? ¿En serio? Tal cual. Amor, has ganado mil euros. Ponte feliz. No me lo creo. A ver, un baile, un baile. Venga, tres, dos, uno. Twerk. Vale, así que vamos a empezar la última ronda. Esta tiene que ser la más épica. Todos vosotros os estáis jugando mil euros. Neuys, escopeta volando. Neuys, que venga mi mano. ¡Empieza el juego! ¡Tres, dos, uno! ¡Escondanos! Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido. ¡Let's go! Chavales, se está liando muchísimo. Habíamos empezado a jugar al último en ser encontrado. Gana mil euros y resulta que sigo buscando todavía. Está buscando toda la casa. No conseguimos encontrarlo. Creemos que le ha podido pasar algo. Y tenéis todo el final ahora mismo en el primer enlace de la descripción. Y todos a verlo porque llevamos más de una hora buscando. Se está haciendo de noche. No responde a las llamadas. Y no sabemos lo que ha pasado con él. Ir al primer link en la descripción. Ahí tendréis la respuesta. ¡Wilder! ¡Wilder! Eh, bro, estoy muy rayado con lo de Wilder, eh. Bro. Es que no sé dónde está. Eh, no entiendo por qué le llamamos y decimos Wilder, Wilder. Y no responde. O sea, no responde ni a llamadas ni a nada. Bro, y si se ha caído por ahí y le ha pasado algo, bro. No creo, bro. ¿No crees? No creo, bro. ¡Wilder! 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 CC por Antarctica Films Argentina